hola cómo están yo soy leo castiglanco guitarrista y productor musical y hoy quiero recomendarles uno de mis productos favoritos de la marca icon y es esta icon platform nano me parece increíble porque bueno fader motorizado como como pues estamos acostumbrados en este tipo de controladores pero tiene la funcionalidad de poderle quitar y ponerle sticker del de aw que ustedes usen en mi caso es ableton y cuando lo pongo me doy cuenta de un montón de funcionalidades que tienen que no traen otros fader control como este como cual puedo irme de una vez a mis plugins y puedo mapear esto para setear los plugins sin tener que ver tanto la pantalla y más bien escuchando que es lo más importante a veces se nos olvida que no tenemos que mezclar o no tenemos que producir con los ojos sino con los oídos y para eso es que se me hacen importantes este tipo de cosas ya digamos si eres solo productor te sirve no necesitas tantos faders es una cosa compacta que puede viajar contigo que lo puedes usar para automatizar para poner los volúmenes para panear para todo entonces de verdad es súper recomendadísima me encanta además el look es súper bonito prende un montón de luces que eso hace que también le dé un buen vibe a tu estudio este y otros productos de la marca icon los puedes encontrar online en tns music punto co o en las tiendas de musical se dar de todo el país